no tuvo conductas inapropiadas por lo tanto no me deja otra opción que negarle la reinscripción para el año que entra como me lo ve expulsar el último año no señor el acoso sexual es inaceptable qué pasó mano es una mentira bueno pues lo siento lo corrió un por game tu palabra contra la de un compañero a ver sí pero compañero con o sea capítulo de ese delineado por ninguna de las acusaciones están comprobadas por dios señor pero la sola denuncia justifica la sanción y sabe lo que pasó yo no quería nada con ese idiota y por eso inventó todo esto es muy bien el perfil de polo se explica solo mire mi único problema fue mostrarme tal cual soy y no responder nada lo siento yo me quiero pintar y me quiero delinear los ojos así pero siento que me van a hacer bullying en la escuela la verdad listo ahí se ve bien pasiva hermano mi compa el polo se ve bien pasiva y se ve que le encanta estar ahí de ladrando como perrito la verdad apúrate no quiero que llegues tarde el primer día ya sabes que la primera impresión es la que cuenta oye cuánto tiempo tengo que mantener la primera impresión mira te voy a pedir este último esfuerzo y esta etapa se terminate después puedes hacer lo que tú quieras de tu vida y mientras te integras mientras no haces amigos si cuanto más rápido mejor ya quita esa cara te espero en el coche ándale está guapo la verdad no está nada mal el nuevo no está nada mal y yo que todavía no tengo pareja para la fiesta de graduación amiga eso te pasa por haber bateado todo ser es demasiado exigente puede ser pero valió la pena la espera hay güey en qué escuela usa un uniforme rosa güey todas las escuelas que yo fui era o rojo o verde he visto azul he visto que siempre son culeros es decir que vinculeros en el de decisiones si tiene novia si tiene la va a dejar por mí ya sabes cómo soy que cuando quiero algo nada me lo saca de la cabeza pinche vieja creída polo no soy chris parece que sabes elegir el momento llegas justo a tiempo para la fiesta del último primer día y eso es un ritual que hacemos cada generación para despedirnos de la prepa no te la puedes perder y de que la prepa tiene como 40 años así pues de su pinche madre como que la prepa mano nos vamos a despedir los nuevos para ti podría ser como una bienvenida ah tú eres parte del comité de bienvenida no pero soy la que decide quién entra y quién no ok o sea que estoy en tus manos podremos decir que sí y eso es bueno ven esta noche y averígualo tú mismo oh si no te vas a quedar con las gafas y te aseguro que hoy es la noche ay sal vieja ay polo acá parece que el galán no se resistió viniste pues si no me podía perder el ritual qué bueno porque esta noche se decide con quién vas a pasar el resto del último año oye y eso cómo se decide primero te tienes que integrar en el resto del pero Chris no me avisaste eso tiene remedio ah sí sí te quedas pues sí me voy a quedar ok lo están cuirando ahí enfrente de todos mira ay no ay ay pinche vieja mañosa así me gusta pues vamos a bailar no vamos no eso qué güey pues vamos a bailar no se pone a brincar como pendejo vamos a bailarlo un pan jajaja jaja jajaja 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 pues yo nunca he ido a una fiesta así así es yo nunca he ido a una fiesta gente por favor pueden confirmar si las fiestas son así por favor de repente se ponen a cincuera y se ponen a brincar ahí como pendejo y yo nunca ido a una albercada de una fiesta de la piscina la verdad me está hecho nunca han invitado nunca me invitan la verdad alguien va a ser una invítenme y lleva mi traje de baño de lópez punta aquí así bien feliz la verdad aquí los gringos bailan así ahora pero hasta ahorita interés corazón te gustan porque es porque no sé siento que está delante ahorita y que otras cosas te interesan pues mira me gusta el cine teatro a mi guan cine cuáles te gustan el chwerk 1 8 2 3 no mucho el 4 más o menos vas a burlar me gustan las cursiones de llora yo siempre digo cuando preguntan en qué te gustan yo digo los musicales m mamá los musicales me encantan me fascinan los musicales yo a veces me imagino que pues no estoy cantándole ya voy a aprender y la rosa ver y juntos todos vamos a aprender nos vamos a reír y vamos a llorar y unos gays por ahí todos vamos a mirar ay 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 ya quieres el stream para que así me donen muchos beats adiós dices 奇 prints ya ya voy a ser musical we la galga vejo música la prueba Lo secreto de mentir es que odio andar finge non para nada me gustan mucho también la verdad es que te mentí también son mis favoritas pero no quise sonar puestad en serio No, sí tengo al lado un de la que me abrace ¿Tengo que llorar para que me abraces? No, no sé, no sé ¡Ay! ¡Ey! ¡Dijo abrazo! ¡Dijo abrazo! ¡Pinche atascada! No manches, hermano Ay, es que no saben cómo besa Confieso que me enamoré ¿Y él se enteró? No, 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 les digo que es muy reservado Parece tímido Ay, me lo como No, no es tímido, es gay Es gay, es super gay, amiga, no manches No se ve igual de hambriento que tú, sí Es que tú no entiendes nada Además descubrí que me encanta ir de cacería Carga bien tu arma, amiga Ay, qué cringe, no manches Eso vio lo cringe que es este, como dice el dicho Me había olvidado lo super mega cringe Como que le, como que, como dice el dicho Como que se quiere ir más a la chaviza ¿Sí o no? Como que, como dice el dicho Es más de que, ah, las cosas de la chaviza ¿Qué hacen la chaviza? Van de cacería Este, dos uniformes rositas Dicen click Así con la mano, como con un arma, güey Me encanta ir de cacería Carga bien tu arma, amiga Vamos, vamos, vamos Eso qué, güey Buenos días, ¿no? Hasta donde dice todavía no pasamos la noche juntos Mira, justo por lo de anoche Te quiero pedir una disculpa Por no pasar la noche juntos Ay, eso tiene arreglo Mira, Cris, creo que tomé de más y ya no me... ¿Y la magia ya se activó? ¿Cómo? No te entiendo ¿Ora? Queda definido Somos pareja de aquí lo que cae prepa Y hasta que sea la fiesta de graduación ¿Ora? Pinche loca ¿Pacto sellado y no se aceptan? ¿Pieca a ti también te gusta ir de cacería? Me gusta ir de putería ¿Y hasta que sea la fiesta de graduación? ¿Pacto sellado y no se aceptan evoluciones? No, pues ya se chingó ¿Cómo le digo que me encanta la verga así? ¿Y eso? ¿Ahora qué pasó? ¿Ya te volviste a meter en una bronca? Sí, pero esta bronca sí te va a gustar ¿En serio? Porque me ligué... No, más bien me ligó la chava más popular de la generación ¿Ya ves? Te dije que las cosas iban a cambiar Papá, quedé comprometido con ella hasta fin de año A ver, mi hijo, tranquilo, hombre ¿Quién se compromete a esa edad? Cuéntame, a ver, ¿cómo se llama? Cris ¿Y está linda? No entiendes nada, papá A ver, a ver, a ver, espérate, hombre Al contrario Entiendo que cuando quieres puedes Estoy muy orgulloso de ti Ay, no Hola, Daniel Me gusta su uniforme No manches O sea, sí tienes la colección completa Te dije que ibas a alucinar la biblioteca de mi hermano No, es que está increíble todo esto ¿Eso qué es, güey? ¿Nunca has sabido de qué son esos libros? De que vas a la casa de tu compa que es millonaria Y tiene un pinche chingo de libros así numerados ¿Qué es eso, güey? ¿Pos has leído tú, güey? ¿Qué vergas es eso, cabrón? Sí puedo, ¿verdad? Sí Me voy a poner celosa de cómo acaricias los libros, ¿eh? No, bueno Me encanta Oscario Paz es tu favorito El mío también Esa ha sido adelantado a su época Soy Walter Mucho gusto Él es Polo Ay, ya valió madre, mamá Ya valió pura madre Ya entiendo por qué mi hermanita está emocionada con su nueva conquista Walter es el mejor hermano del planeta Cuando lo conozcas lo vas a amar Cuidado, hermano Créeme que ya lo vamos a ver Porque eso puede ser peligroso Ay, es un payaso Y un seductor, encantador y... Sí, ¿por qué no decirlo? Un gay muy especial ¿Un gay? Un seductor, encantador y... Sí, ¿por qué no decirlo? Un gay muy especial Un gay muy especial Ay, mi Walter ¿Y tú? ¿Yo? Eh, ¿qué? Que si, ¿cómo te defines? Digo, si te gustan los libros, conoces los adjetivos A ver, definanse Yo me defino como pasional, entregado Pasional, entregado, admirable Juguetón Puti Pasive, especial Me defino bicicleta Ay, no Como Omega Torra Canción sin Puta y pasive Dejada Dejada con las ganas, yo creo Comelona Comelona Huevona Huevona Pobre Como Sumisa Y abrida Huevón ¿Cuál es el look? Huevona Polo es sensible Encantador Tierno Amo el cine y el teatro como tú Se llevaría genial Lástima que Walter pronto se irá a estudiar a Europa ¿Qué vas a estudiar? Bueno, estoy entre literatura, actuación, dirección Me encantan muchas cosas Uy, yo quería estudiar eso Para de pedo Yo soy Walter Walter es lo que yo sepe que hice en Navidad Bueno, mejor vamos a la cocina antes de que mi mamá se enoje Sí, claro Gracias Bueno, parece que debo agradecerte por la subida de las notas de Chris Estudiar con Polo es un placer Te dejaste justo porque me... Me miró el culo, no mames Yo, mercadotecnia Gracias A ver Dijo, si le cabe Dijo, efectivamente, si le cabe No, mames Bueno, parece que debo agradecerte por la subida de las notas de Chris Estudiar con Polo es un placer Te dejaste justo porque mi hermanita estaba un poquito complicada con el problema Debe haber sido duro cambiarte en el último año ¿No extrañas a tus amigos de la otra prepa? La verdad, no tanto No tenía ¿Por qué es raro, ma? ¿Siempre es bueno conocer gente nueva? Bueno, ¿y ahora estás contento? ¿Estás a gusto? Claro, ¿cómo no? Sí, me conocí a mí Mi hermanita, no dejas hablar Queremos escuchar a Polo Polo es diferente Tanto que es la primera vez que me toca tomar la iniciativa Porque no lo había hecho antes, ¿eh? Bueno, yo soy de la idea de que algunas cosas nunca deberían de cambiar El hombre es el que propone y la mujer dispone ¿Pero quién dice eso, ma? Esos juegos ya no se usan Eso es del pasado Ay, me lo estás diciendo No, te estoy diciendo No, la verdad es que fue divertido ir detrás de la presa Fue emocionante Órale Bienvenida a mi mundo Gracias Bienvenido a la familia Bienvenido Ay, no, güey Salud, mano Salud, salud, Pablo Salud, gracias por la invitación Yo quiero que alguien me case Salud, mi amor Salud, mi amor Salud, mi amor Que es lo que quieres Pero Apreves de una vez Ya no lo pienses Yo soy muy perdiente Acércate Salud, bien, bueno, bueno, bueno Yo, mejor lo voy a Acércate Salud, bien, bueno, bueno Yo, mejor lo voy a Acércate ¿Están dispuestos? Sí, sí, híjole, pero Acércate Mira cómo lo ve, güey Lo ve con ganas de cogerse Lo irán Acércate ¿Están dispuestos? Con ganas de Hijo de puta ¿Debería abrir más ¿Debería culero? No, 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 sí Ay, no, güey, qué miedo Híjole, pero Acércate No, no, no Se en culo La canción de Stassie, brother Uri, no sé qué es eso A mí no me asustas Conozco tu juego Bravo No mames No mames No mames Saliendo vamos a Güey, ¿qué harías, güey? ¿Qué harías si de repente Despiertas así en el lado de tu novio Y ves que tu novio está agarrado de la mano Con tu hermano, güey? No mames No mames No mames Le pego Ay, no, mames Qué rico Hacemos Ay, no, manche Es tu hermano No, manche Si fuera tu amigo También te lo paso Pero es tu hermano, güey No, manche, hermano En mi casa Se lo dejo a mi hermano Eh, prefiero no Es que Beso, beso, besito Besos, besitos Beso, cola Ahora Tengo un buen de tarea La hacemos juntos Por paz, ¿sí? Dejé la compu en mi casa Todo lo tengo cargado de la mía Es lo bueno de estar al día con las tareas Somos la pareja preferida Me apartas Sí, claro Gracias Ay, no, güey Voy a mi recámara por la computadora Ok Ay, no, qué aburrido Hace mucho que no venías Hola Hola ¿Qué tienes? Pues Es obvio, ¿no? Me estás poniendo en una estación Muy incómoda Ay Solo quiero saber si sientes lo mismo que yo No pienso contestarte Me vas a obligar a decirlo sin palabras Pues ya lo sentí Ahí supilí, ¿no? No tienes por qué, Fernando Lo estoy sintiendo en este momento Vale Ándele Atrévete a negarlo Ay, qué rico Cosas que nunca me van a pasar en la pinche perra vida, güey A la verga, te lo juro La verdad, madre Ay, no Ojalá yo Ay Ay María de pasiones a las nueve de la noche Ay Ay, el Ahora 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 ¿Qué es eso, mano? Ahora está ahí El Biden El Biden y el Donald Trump Están ahí ¿Qué hacen ahí? Como dice el dicho, mira Pinche madre Ay, no Ay, no, Dios mío Ay Ay, no Ay, no Pichos comerciales Solo quiero saber si sientes lo mismo que yo No pienso contestarte ¿Me vas a obligar a decir los cinco labros? Está teniendo sus sueños húmedos, mano Atrévete a dejarlo Ay, mi compa No, mi compa Hola, Cris Sí, perdón, una disculpa, pero No me sentía bien y me tuve que ir Pero ni siquiera me esperaste para despedirte ¿Seguro? Bueno, está bien Nos fuimos mañana en la prepa Besito ¿Qué te dijo? Que no se sentía bien, pero No sé, sonaba raro Ay, tranquila, seguro no es nada Ándale Y Y si tiene una novia de su otra prepa Le mandan este y quiero algo bonito, ¿no? A ver, dame eso Y ven con tu grupo preferido que ya no me vas a tener Ándale Te voy a decir algo, pero no te pongas celoso La verdad es que con la llegada de Polo Creo que me va a resultar un poco más fácil Soltarte y dejarte ir Ah, sí Y el vato bajándoselo No, güey No, no, y el vato ahí duro y dale cuatro Ay, perrita Ay Ya me estoy poniendo un poquito celoso, ¿eh? ¿Qué digo un poquito? Alguien 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 Que sale la chainbound La chainbound Señora ¿Cómo se siente de que por primera vez vamos a tener a una mujer presidenta? Muy orgullosa Ura Yate en Cancún a solo 13 mil pesos por 6 horas Ay, no hombre Qué baratísimo Samuel versus Samuel Máines Y Colosio Versus No, no sé qué es Mientras Moreno tiene un poco Hoy es el día siguiente Clau Le digo puro Claudia chainbound Puro Claudia chainbound Una pista limposa y extravagante Así celebra su cumpleaños 25 El hermano de Fofo Márquez Como que no gano a IMF3 No gano a IMF3, la verdad Todos estamos de luto porque no ganó este Marisol Domínguez A.K.A. IMF3 ¿Qué onda, Polo? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te sirvo? Ay, el Beto de la seco todavía está aquí, güey Es que tengo antojo de un café americano Perfecto ¿Nada más? ¿Un café? Sí, solito Algo para acompañarlo ¿Cómo se llama? Benny, ¿no? Se llama Benny, el Benny Barra Un pastelito, una galletita, un cuernito No, sabes qué, me ando cuidando, güey Todo bien ¿Seguro? Sí, seguro Unos panquecitos increíbles Estoy bien así, gracias Te quiero a ti, mi amor Uy, estoy enamorada del Benny, güey, la verdad Me encanta ¿Alguien más? La netaquina aquí, sí, dice No mames, me encanta Benny ¿Sabes qué? Me ando cuidando, güey Todo bien ¿Seguro? Sí, seguro Unos panquecitos increíbles Estoy bien así Ay, me encanta, güey Desde que vi su serie de Ogni Ay, no, qué guapo Qué hombre, qué porte Es el chacal perfecto, güey Es el chacal perfectísimo Gracias Oye, con el cabello así se ve mucho mejor, eh La verdad A ver qué le dijo, ya lo vi ¿Te gustó el beso? Y una foto de él Ay, no Qué rara forma de ligar, hermano No, mames, su pinche madre, güey ¿Vas a seguir negándolo? Hijo de su pinche madre Ay, finca, güey Ay, finca, el hijo El cabrón, mira Me salió cañejito No, mames Ay, no Hola Hola ¿Qué onda? Me dices que te sientes muy mal ¿Y vienes al café? Es que tengo muchas cosas Estar pensando ahorita Y... No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, no O sea, mi corazón se me paró No, hasta dije Ay, su pinche madre No, ya valió ver Que te quiten el celular así Si te emputas, güey Pinche vieja O sea, la neta Así, aunque no tengas nada Aunque estés viendo Hay pinche stick tos En la club de Chamber No sé, güey Como que te agarren el celular así No, mames Si te emputas bien feo Si tenías batería No te pongas así Perdón, pero mira Cris, sí te dije que Quería un tiempo solo, ¿no? ¿Me puedes entender? ¿Pero por qué? Estamos muy bien juntos, ¿no? ¿O hay alguien más? No, no, no Por supuesto que no hay nadie más ¿Y eso? ¿Y luego? ¿Y el café que encargó? ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué pasó? Ay, no ¿Y Polo? Le dio un beso y se fue ¿Qué? ¿Tú quieres un café americano? Sí, déjamelo Perfecto Gracias ¿Tú quieres algo de tomar? Lo amo, es que lo amo, güey Es que es ser hermoso ¿Qué? ¿Tú quieres un café americano? Sí, déjamelo Perfecto Gracias ¿Tú quieres algo? Ay, a mí A mí tráeme lo que quieras Aunque sea tu voluntad Tráeme Lo, güey Ya vamos a ver Edith Edith de Oglin A ver si sale A ver si sale modo chacán Oye, es que En esa serie Me di A ver Mira Ay, me salen cuáles bien Ay, qué es eso Ay, qué feo Ay, no Me salen cuáles bien raras No, 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 no ¿Puedo tomar? Uno igual, por favor ¿Algo para acompañarlo? Un tastelito Galletitas Un cuernito Por ahorita no, gracias Tenemos unos panques Que nos sacaron de llegar increíbles De sanado Café Yo Perfecto Ok ¿Qué onda? ¿Y Polo? Le dio un beso y se fue ¿Qué onda? Demasiadas señales ¿No te ves? Viste chismosa ¿Estarás saliendo con alguien? Está suspirando sin sentido ¿Cómo? No te entiendo El dicho Es que hay un dicho que dice Suspira cerca de mí Señal de que no es por mí ¿Qué? ¿Suspira cerca de mí Señal de que no es por mí? ¿Ya escucharon? Si estás con tu pareja ¿Y tu pareja suspira? Aguas Aguas Mano Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Marieta Qué linda Iris Muchas gracias Por la buena onda Gracias Ay, perdón Híjole, no Qué vergüenza, de verdad Es que, ¿sabes qué pasa? Que llega Pato Y me junto con él Y como que se me pega la imprudencia De verdad, perdón Bueno, mejor me voy, ¿verdad? Sí Con permiso Qué imprudente, ¿no? ¿Cómo se fue? Con permiso Gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? Pensé que ibas a ver a tu novia Bueno, ya, papá Entiende No me gustan las mujeres Así o más, claro Puedo fingir todo lo que tú quieres Pero no voy a cambiar Ándele ¿Por qué no? Ay Ay ¿Por qué no? Yo sí quiero saber ¿Por qué no? Muchos anuncios bien raros, mira Anuncios coreanos Ay, Dios mío ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué mundo vivimos? Ay Ay, Dios mío santo Al otro día con chicas Hombre, no pasa nada Porque así no soy Hijo de cabrón Si un día salen con chicos Al otro día con chicas Hombre, no pasa nada Porque así no soy, papá Ay, mi hijo Es lógico Todavía estás confundido Por favor A ver, ¿alguna vez me vas a escuchar? ¿O te vas a inventar Un hijo que no soy? Lo estoy diciendo Por tu bien Y tú nada más quieres Que me adapte Y no te cause problemas Ahora es momento De conseguir Buenas recomendaciones Pues para esa universidad En el extranjero Que tanto quieres No, no, no nos hagamos, papá El único que quiere Que me vaya Eres tú Para que no A ver ¿Tú crees que estar con alguien Que no amo Y fingir que sí es más fácil? Que estás mal Ay, pinche viejos Pinche viejos Se va a quedar pelón del culero Eh, mi amor Ey, ey, ey ¿Qué pasó, chiquita? Es que la pendeja del dicho Dijo algo de que Que suspira cerca Es porque no está tan cerca Y dile Es una pendeja Pinche vieja sisañosa La pinche vieja Bien sisañosa, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa carita? Es polo, mamá Siento que ya no quiere estar conmigo Oh, mi vida Parece que alguien Te la está haciendo difícil ¿Y si es más que eso? ¿Y si no me quieres? Sería un tonto, mi amor A ver ¿Quién no va a querer estar con la niña más bonita de la prepa? Lo dices porque eres mi mamá Ay, sí Sí Pero también es la verdad, mi amor Mira, y si no, él se lo pierde Sí, pero Yo no quiero perderlo Yo no quiero perderlo Yo no quiero estar con él Yo no quiero estar al su lado Ay, pinche vieja Tranquila Olvídalo por un rato Necesitas concentrarte un poquito más en ti Qué fácil Ya, mi amor Es que... Mira, Walter tiene razón ¿Por qué mejor no piensas en que quieres estudiar cuando acabes la prepa? Porque por ahora lo único que me importa es Polo y solo quiero pasar más tiempo con él Ay, no Ay, pinche vieja Bueno, a ver, pero eso también lo tiene que querer él, ¿no? ¿Qué crees? Pues sí, mentiras no dijo ¿Qué crees? Polo 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 ¡Hola! Me espantaste Tan fe... ¡Hola, pinche loco, güey! ¡Qué pedo! No, claro que no, pero... Estaba pensando en otra cosa y no te vi Tanto que no hasta he tenido tiempo de contestar mis mensajes A ver, ¿a qué estás jugando, Walter? ¡No! Al cazador ¿Te acuerdas? Ya le puedes parar No me está gustando este juego Y yo te gusto No digas tonterías Pero digo en serio Ay ¿Por qué haces todo esto? Pensé que había quedado claro, pero... Si quieres te lo explico mejor ¡No! Ándele, pinche vieja Por chismosa Vea, ¿pa' qué lo siga el novio? La verdad No, fue su culpa por andar siguiendo al novio, güey Ya, si se vende a la escuela y no se vende nada Ni modo hasta ahí Cuando se vende a la escuela ya Cada quien por su... Con su pinche vida A la chingada, pinche vieja chismosa Así íbamos claro ¿Por qué lo haces, eh? Es obvio Me gustas Sí, ¿y Cris? Yo no quiero tener problemas con ella, ¿ok? Yo tampoco Pero ¿sabes qué? Te doy chance Corta con ella Regresa conmigo y... Y si no vienes Ya sabré cuál es la respuesta Ándele Señor Horacio Lo busca la señorita Cris Hola, mucho gusto Pásale Bienvenida De su puta madre Que iba a ir a decir la cabrona, güey Es rubia, güey Va a salir con una mamada Ah, resulta que su hijo tiene sida Y me contagió Y por eso lo voy a demandar Y le voy a cortar los huevos Algo así va a decir la cabrona Siempre, güey Siempre las rubias son así de culeras, la verdad ¿Hola? Sí, el mismo Cris Siéntate, por favor Mira Él no está Pero me alegra muchísimo conocerte Él me ha hablado muchísimo de ti, ¿eh? ¿Sí? Sí Bueno Ya sabes que él es muy reservado Sobre todo después de lo de su mamá, ¿no? Era muy apegado a ella Y, pues bueno Sufrió mucho su muerte ¿Y cómo era antes? Putísimo, güey Bueno, pues era más alegre Se reía mucho ¿Puedo? Ah, claro Adelante Algo va a ser la cabrona Mira, esa es una de las últimas fotos con su mamá Se ve diferente Pero se ve feliz Se ve, ¿no? Sí Se la pasaban muy bien juntos La extraño mucho Por eso, de verdad, me alegré muchísimo cuando me dijo que estaba contigo ¿Y qué más le dijo de mí? Bueno, pues que les gustaban las mismas cosas Ya sabes, el cine, el teatro ¿Y qué otros gustos tiene Polo? Bueno, no sé El deporte Quizás ¿Cris? Te digo las pelitas ¿Qué es aquí? Ah ¿Se estaba platicando conmigo? Nelly Bueno Los dejo solos Un gusto conocerte Igualmente, adiós ¿Qué pasó? Nada Simplemente que ayer te fuiste mal el dicho Hoy ni me pelaste en la prepa Vine a saber si estaba todo bien Te dije que quería estar solo ¿Y andas solo? Eso intento Ok Perdón Mejor me voy Ay, yo pensé que iba a salir como una chingadera, güey, acá No memes, mien Ay, ida la mamá ¿Qué tal, mamá? No sabes lo contenta que me pone esa noticia Estoy súper feliz, mi amor Salud ¿Se puede saber que están celebrando? Le vas a morir cuando lo sepas Que decidí quedarme Ya no me voy a ir a Europa Ola 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 Eso Yo digo ¿Qué tal, Dios de José? No me voy a ir a la 거야 Teño Teño